Fossati y su respuesta a Eric Walshman, yo no soy cagasterisco N, yo no arrugo. En una entrevista con Willax Deportes, el DT de la selección peruana encaró a Eric Walshman por una opinión respecto al partido amistoso que se iba a jugar con Italia en marzo. A lo largo de las últimas semanas, Jorge Fossati ha venido dando una serie de entrevistas a diversos medios de comunicación deportivos, hablando sobre sus planes en la selección peruana, los próximos partidos amistosos de marzo y lo que tiene en mente para su equipo salga del último lugar en las eliminatorias 2026. En ese sentido, este lunes se difundieron las imágenes de su conversación con el programa Willax Deportes, en donde tuvo un fuerte cruce de palabras con el periodista Eric Walshman. El contexto de la discusión se dio en relación con una opinión que había tenido el comunicador respecto al partido amistoso que iba a tener la Blanquirroja con Italia, tal como se difundió públicamente a comienzos de enero en el diario italiano La Gazzetta dello Sport. Finalmente, este encuentro no se dio, por lo que Fleisman mostró su disconformidad aduciendo que Perú había arrugado solo para terminar enfrentando a Nicaragua y República Dominicana, utilizando como ejemplo a Chile, que sostendrá duelos con Francia y Argelia. La selección mapochina era parecida a Perú, sin técnico, con problemas en el cambio generacional, en una posición incómoda en las eliminatorias, pero no arrugó. Chile jugará amistosos contra Francia y Argelia, mientras que Perú evitó a Italia y va a enfrentar a la poderosísima Nicaragua y a la supercompetitiva República Dominicana, sostuvo el pasado 25 de enero en su programa. Todo hace indicar que Jorge Fossati escuchó estas afirmaciones del periodista y, cuando lo tuvo frente a frente, lo encaró sin filtros. Usted hizo un comentario en redes que me llegó. Usted, directa o indirectamente, dice que yo no acepté o que no se aceptó el juego con Italia. Utilizando sus palabras exactas, arrugué, cagasterisco N. Yo no soy cagasterisco N, yo no arrugo, y tengo 30 años de profesión como entrenador que hablan por mí mismo, sostuvo el entrenador de la selección peruana. Eddie Fleisman le respondió al exestratega de universitario diciéndole a mí me parece una decisión equivocada, pero rápidamente éste le dio su réplica. Y bueno, perfecto, es una decisión equivocada. Pero no le voy a aceptar lo de un cagasterisco N o de alguien que arruga. Lo que yo hice, señores peruanos, hinchas peruanos, dije rivales sudamericanos y barra diagonal o centroamericanos. Estaba bueno, para mi gusto, para reencontrarnos con los hinchas peruanos.